¿Qué es el día de hoy? El profesor se dirigió hacia nosotros para darnos un comunicado. Un nuevo alumno de intercambio se nos unirá a nuestra clase. No nos dijo de qué país era, tampoco su origen, ni su nombre. Solo dijo, que en donde venía, lo llamaban, Dorian. Su apariencia era muy sospechosa y misteriosa. No se podía ver bien su cara. Al parecer, era poco amistoso y con cara de muy pocos amigos. Se sentó al último asiento del salón de clases. Cuando el profesor se dedicaba en pasar lista, este sujeto anotó el nombre y apellido de cada uno de sus compañeros en una agenda personal que él guardaba. Al finalizar las clases, esta persona se quedó en el salón, quedando completamente solo. Sin darle importancia, yo decidí irme a mi casa. Al día siguiente, cuando llegué al salón de clases, me di cuenta que Dorian no estaba. No me importó, y procedí a sentarme. El profesor procedió a pasar lista. Nombró al primer compañero de la lista, y no estaba. Nos sorprendió bastante, ya que, él nunca faltaba a clases. Treinta minutos más tarde, la directora entró al salón de clases y anunció que nuestro compañero ha sido asesinado brutalmente. No supimos qué decir en ese momento. Después de clases, fuimos a la casa de nuestro compañero para darle el pésame a la familia por la pérdida de su hijo. Al llegar a mi casa, me puse a pensar, ¿quién habrá sido el responsable de tal cruel crimen? Al día siguiente, de nuevo en clases, se repitió el mismo suceso. Pero esta vez, fue con el segundo de la lista. Ya nos pareció muy sospechoso todo esto, ya que, Dorian tampoco fue a clases ese día. Ha pasado una semana, y dentro de estos días, han faltado muchos de mis compañeros a clases. Fueron muchos los comunicados de desapariciones y muertes. Dorian aún no ha aparecido y cada vez se vuelve más sospechoso. Yo tenía tanto miedo que decidí no ir al colegio por unos días. Creí que yo sería el siguiente en desaparecer o en morir. Despierto un día en casa, preparo mi almuerzo, y me dedico en prender la televisión. Por sorpresa mía, en la televisión informaron de una masacre que hubo en mi escuela. Ya tienen a un sospechoso, en el cual, están en la búsqueda de ese personaje. Se pudo apreciar en las cámaras, una escritura en el pizarrón que decía. El responsable era Dorian. Pero, ¿por qué hizo eso? ¿Qué tenía en contra de nosotros? ¿Dónde estará ahora mismo? ¿Dónde estará ahora mismo? No, 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 no Gracias por ver el video.